es Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes en casa, señoras y señores, muchas gracias por abrirnos cerca de su hogar, gracias por estar con nosotros, a nombre de todo este equipo de producción, en verdad, que Dios los bendiga por darnos esta oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Recuerden que tenemos muchas vías para que ustedes lo hagan y obviamente lo único que tienen que hacer es acercar su celular y apuntar al código QR que está en ese instante por aquí, inmediatamente entráramos en contacto y los estamos leyendo constantemente para saber cuáles son sus opiniones, cómo resolvería usted tal o cual historia de las cuales estamos presentando y que nos comparten también ustedes. Mis sobrinos se olvidaron de su madre, al menos es lo que piensa Patricia y quien quiere que sus sobrinos ahora se acerquen a su mamá para darle el apoyo moral y económico que ella necesita. Vamos a conocer su historia. Mi hermana Julieta, por su orgullo y soberbia, maleducó a mis sobrinos. Siempre les dijo que no necesitaban ni de familia ni de nadie para hacer sus vidas. Ahora mis sobrinos han abandonado a su madre y yo no puedo hacerme cargo de ella porque a mí no me corresponde. Necesito que mi hermana se vaya de mi casa ya. Patricia, bienvenida. Invitamos esta tarde a Mario Herrera, nuestro abogado, para que nos ayude a resolver este problema si es que tiene alguna solución legal. A ver, ¿qué pasa con Julieta? Pues Julieta llega a mí a pedirme ayuda, pero mira, nosotros venimos de una familia muy pobre, pero muy trabajadora. Mis papás nos pusieron una tiendita de abarrotes, con eso nos mantuvieron y siempre nos inculcaron que estudiáramos, que estudiáramos para que saliéramos adelante en la vida. Pero cuando estaba estudiando Julieta, tenía 20 años y estaba estudiando artes gráficas, resulta ser que conoce a un tipejo ahí en los microbuses, un Ernesto, que nada más vino a trastornar su vida. ¿Es el papá de sus hijos? Es el papá de sus hijos. ¿De los tres? Exacto, pero lo conoce cuando ella es muy joven, 20 añitos. A los 22 años se embaraza. Mis papás le advirtieron que no estuviera con ese hombre, porque era mujeriego, porque era parrandero, fiestero, todo lo malo que te puedes imaginar, todo lo tenía. Sin embargo, bueno, ella acepta. Tuvo al... Tiene a su primer hija. Tiene a su primer bebé. Cuando tiene a su primer hija, ¿ya se va a vivir con él o vive en la casa de tus papás? Tiene a su primer hija y mis papás le ofrecen, le ofrecen quédate con nosotros, nosotros cuidamos a la niña y tú terminas de estudiar, porque a ella ya le faltaba poquito para terminar de estudiar. ¿Qué carrera? Artes gráficas. Ah, o sea, una carrera... Además costosa, dedicada, que requiere de mucho talento. Sí, y ella iba muy bien en sus calificaciones. Le faltaba como un año para terminar. Y yo le dije, piénsalo bien, hermana, quédate. No hizo caso. No hizo caso. Dijo, no, estoy muy bien con Ernesto. Obvio, mis papás se enojaron. Mi papá le dijo, entonces no cuentas con nosotros para nada. ¿Cuántos hermanos fueron? Pues nosotros nada más somos dos. Ah, nada más Julieta, ¿y tú, hermanas? Sí. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la mayor. Y digo, ¿y no se llevan tantos años tampoco? No, dos años de diferencia. Ok. Y, bueno, se va entonces Julieta con Ernesto a vivir a la casa de... Los papás de Ernesto, supongo. De los papás de Ernesto. De los papás de Ernesto. Tienen a su primera hija. Tienen a su primera hija. Emma. ¿Es la que está en Estados Unidos? Es la que está en Estados Unidos. La que tiene 36 años. 36 años. Emma tiene 18 años, Mario, y publicó viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Prácticamente, pues ya más norteamericana que mexicana. Nunca más volvió a regresar. Y tiene desde que... Creo que dos años le pasó dinero, le mandó dinero. Exacto, dos años fue muy consciente y estuvo mandando dinero. ¿Y 16 ya no? Ya no. Ok. Para nada. Entonces, ¿y ahora qué se le buscó? Pues la verdad es que no tenemos muy buenas noticias al respecto, porque además de que dejó por ahí un audio bastante fuerte, se negó rotundamente a siquiera saber acerca de la mamá, ¿no? Eso con la primera hija. Incluso hasta nos amenazó que si la seguíamos molestando, iba a cambiar su número telefónico. Sí, sí, sí. De hecho, yo acabo de escuchar el audio y literal, así fue. Si me siguen molestando, que no era molestia, de ninguna forma buscamos nosotros importunar a nadie. Simplemente decirle, oye, tu mamá te está buscando, requiere de tu ayuda, tu tía, Patty, nos está pidiendo que intervengamos ahí. Y no nos colgó el teléfono porque Dios fue grande, pero está en los Estados Unidos y no quiere saber de ella, ¿no? Hasta aquí la mayor. Luego viene la que tiene 34 años. ¿Es mujer o hombre? Pasan cuatro años, hombre. Es Carlos, ¿ok? Es Carlos. Carlos puso un buen hijo y demás, pero tampoco se quiere hacer cargo ahorita de su mamá. ¿Tiene 34 o 32? 32. Ah, 32 años. Tiene 32. Y él se dedica, pues, al negocio de ayudar en la animación de bodas. Ok. Yo digo que le va bien, yo lo veo, que le va bien, pero no quiere ayudar a su mamá. Él tiene... Él tiene hijos. Sus responsabilidades, familia y demás. Sí, tiene tres hijos de 5, 7 y 9 años, pero no se quiere hacer cargo de su mamá en absoluto. Mi hermana, yo veo que llora y se acerca y le dice, oye, voy al evento del 10 de mayo, los acompaño. Él, no, mamá, ¿cómo crees? Yo tengo muchas cosas que hacer, a veces yo ni voy. No, no puedo ir por ti, o sea... O sea, quiere ir a los eventos de sus nietos. De sus nietos, exacto. Pero, bueno, y después viene la de que tiene ahora 22 años, que es... 22 años. Se dedica a... Ella trabaja en un restaurante. Ok. ¿Es mesera? Es mesera. Ok. Y tampoco tiene contacto con tu hermana. Tampoco. ¿Hace cuánto que Elsa se independiza? Elsa a los 18 años empieza a trabajar. Ok. Y a los 20 años se independiza. Vive en un departamento. Pero se independiza, ¿cómo? ¿Por voluntad propia o fue tu hermana quien le dice que se independice? No, fue por voluntad propia, pero de alguna manera mi hermana se equivocó con ese comentario de que debemos de estar independientes, nacimos solos y morimos solos, siempre, siempre diciendo la misma historia. Yo le decía, hermana, te estás equivocando, los haces indolentes, pero bueno. O sea, sí y no depende cómo se los digas y por dónde vaya la información y también cómo lo tomes, ¿no? Ella, tu hermana, tú crees, Patricia, que fue una madre responsable, presente, consciente y, o sea, que educó bien a sus hijos, yo voy a la pausa comercial y no lo respondes porque por ahí deberíamos de comenzar, ¿verdad? Si fue una mamá que realmente fue responsable, fue amorosa, fue presente, les dio a sus hijos educación, sustento, no sé, entonces cama, cama, ¿cómo dicen? Alimentos y... Casa, vestido y sustento. Casa, vestido y sustento, que son las cosas básicas que necesitamos como seres humanos, bueno, pues habrá que ver legalmente qué corresponde ahora que Julieta pueda pedir a sus hijos. Voy y vengo, no se vaya. Bueno, pues, mis sobrinos se olvidaron de su madre, es lo que piensa Patricia, de los hijos de Julieta, de sus sobrinos, ¿cierto? Así es. Carlos se niega a siquiera convivir con su mamá, pero ¿cómo fue la mamá con ellos? O sea, porque a los 18 años la mayor se va a los Estados Unidos. ¿Nunca ha ido a verla? ¿Nunca la ha invitado? ¿Nunca ha regresado ella tampoco para ver a su mamá? Exacto, no, nada de eso. Perdió contacto. Perdió contacto. Luego, Carlos también se despegó de ella. Y la de 22 también se despegó de ella. Pero ¿cómo fue ella como mamá? Yo creo que fue una madre amorosa, pero el problema está cuando enfermó mi papá de cáncer, enfermó de cáncer. Mi papá primero había quitado todo parentesco con mi hermana y le dijo que ya no era su hija y que no la iba a apoyar. Esas palabras son muy fuertes. Entonces Julieta se sintió mal y dijo, pues entonces me voy, me voy y no necesitamos de nadie. Fue cuando me buscó a mí. Yo hablé con mi compañero Jesús, con mi pareja, y quedamos de que los íbamos a recibir en la casa. Y entonces se queda con nosotros. Ok. ¿Y tus hijos entonces crecen contigo también? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Bajo un esquema familiar? Sí, un esquema familiar. La convivencia pues estaba bien. Muy chiquitito el espacio, solo dos recámaras. Pero pues sí estaba bien la convivencia. Ok. ¿Tú veías que había respeto entre ellos? Sí, sí había respeto. ¿De parte de Julieta hacia sus hijos y de los hijos hacia Julieta? Sí. Julieta trabajaba mucho, trabajaba mucho. Empezó a buscar trabajo de una tintorería y planchar y buscaba siempre el mejor trabajo. Cambiaba mucho de trabajos para encontrar el que mejor le pagara. Ajá. Y siempre le traía detallitos a sus hijos. Ok. Que el pan, que los juguetes, siempre le traía cosas a sus hijos. ¿Se acuerda de eso sus hijos o no tienen ese tipo de recuerdos de parte? Pues no lo sé. Ay, pues vamos a preguntárselo al primero que vino, ¿no? Que es Carlos. Mi mamá nos enseñó que en esta vida cada quien se rasca con sus propias uñas. Siempre nos recalcó a mí y a mis hermanas que teníamos que ser independientes, no contar con nadie ni ayudar a nadie. Desde niño yo siempre vi a mi madre muy fuerte y decidida en todo lo que hacía y yo quise ser igual que ella. Su filosofía fue de nunca pedir ayuda. Me sorprende que hoy se haga la sufrida. No creo en sus palabras. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Te presento a Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Pues mira, te comento, Rocío. En este caso, bueno, con mi madre, bueno, yo la admiraba mucho por las situaciones que ella pasó, por lo que nos llegó a inculcar. En este caso... ¿Qué te inculcó? En este caso, cuando se separa de mi abuelo, bien cuando mi abuelo le da la espalda para que ya no nos quedemos o bien le niega. Se separa. Ajá, se separa. No, más bien... Le niega el lazo. Por eso, más bien cuando se queda en la calle, porque tu abuelo no le abrió la puerta, no quiso echarle la mano. Es correcto. Bueno, ella va a la casa de tu tía, ¿cierto? Bueno, te comento, antes de todo esto, lo que ella nos comentaba y bien lo dejó arregado es que nosotros no necesitamos de nadie, no debemos depender de nadie más y tampoco nosotros debemos ayudar a alguien más. ¿Te dijo eso quién? ¿Julieta, tu mamá? Es correcto, mi madre. Sí, así es. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo en aquel entonces tenía 14 años. Ok, y con eso, con ese ejemplo, creciste. Sí, con eso yo me forjé y viene el carácter, por así decirlo, rudo de mi madre, siempre perseverante. ¿Tú te consideras rudo? Hasta cierto punto, sí. Bueno, sí. ¿Frío? También, también en la vida hay que ser frío. Depende, para ciertas cosas sí, pero de pronto yo creo que el término medio puede ser lo correcto, ¿no? Tal vez, puede funcionar a veces, pero en mi caso siempre he sido más frío, más táctico. ¿Inclusive con tu familia? Sí. ¿Con tu propia familia a la que tú has formado? ¿Tu esposa, tus hijos? Pues sí, yo les doy su carácter, que igual se afrenten a lo que es la vida, porque obviamente pues, si uno va por la vida ayudando, teniendo cierto tipo de bondad, pues uno muchas veces lo ven, abusan de uno, así que pues es mejor ver por uno mismo, seguir adelante con todos tus cosas. Oye, pero a ver, ¿tu tía los ha ayudado a ustedes? Sí, en este caso sí. Y tú crees que tu tía ha abusado de ustedes o de alguna forma les ha intentado cobrar los favores o viceversa, ustedes han abusado de tu tía. Déjame ir a un consejo y ahorita, para no perder detalle, entramos en esta conversación porque pues... ¿Puede una madre pedir atención moral y económica a sus hijos a pesar de que ella se desentendió de sus padres? No debería, pero pues se supone que estás para... o sea, si tú apoyaste a tus hijos o viste por tus hijos, pues lo justo es que ellos vean por ti después, ¿no? Sí, porque pues en caso de que la mamá no tenga a quien recurrir solamente a sus hijos, pues van a ser las personas que la van a apoyar. No, porque no tendría ni el valor ni moral pues para hacerlo. Bueno, pues mis sobrinos se olvidaron de su madre, es lo que piensa Patricia acerca de ti, Carlos, que te olvidaste de tu mamá, acerca de tus hermanas, incluyendo la que está en Estados Unidos. ¿Tú tienes contacto con ella? No, yo ya desde hace mucho ya dejé de platicar con Emma, pero la que luego está en contacto con ella es, bueno, mi tía Mati, y viene a veces, bueno, tengo entendido. Pero muy poco ya no nos contesta. Tú me comentabas que sí, que sí. Y además, ellos ni siquiera saben que ahorita Julieta está viviendo en un cuarto de azotea y yo ya no la puedo tener porque necesito rentar ese cuarto. Yo ya la ayudé muchos años y los ayudé a ellos. Tú eres la que estás interesada en que mi tía, tú estás interesada en que mi madre esté bien. Tú eres la que estaba diciendo. Claro. Y tú también. Precisamente con eso me fui a la Paula Comercial. La que lo quiere es la que tiene que ver por bien, en este caso por mi madre. No, tú eres tú, pero no eres el hijo. Pero ella me enseñó que yo ya tengo mi familia. Yo ya hice mi propia familia, yo ya tengo que ver principalmente por ellos, por mi esposa y por mis tres hijos. ¿Tienes tu alvencia? O sea, tía, puedes ayudar. O sea, tía, puedes ayudar. ¿Tu esposa tiene familia? No, yo estoy casado. Yo sé, pero tu esposa tiene familia. Bueno, sí. Tú tienes suegros. Claro, sí. ¿Y tu esposa ve a sus papás? ¿Tú ves a sus suegros? La verdad, yo en ese aspecto de vez en cuando me dice, ¿sabes qué? Este voy a verlos, no tengo problema. Yo tampoco es como que me relacione mucho con este lado de la familia. Yo generalmente lo que considero familia, familia es mi esposa y mis tres hijos. ¿Y qué le dices a tus hijos sobre sus abuelos? Específicamente sobre su abuela Julieta, sobre tu mamá. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿No tienen convivencia con la abuela? No, no tienen. Desde hace mucho tiempo no tienen convivencia. Entonces no practicas muchos los valores tradicionales mexicanos que engloban precisamente a los abuelos, visitarlos, procurarlos, no sé, de pronto reunirte con ellos, que sea el 10 de mayo, que sea el 10 de mayo, que sea yo. Sí, tienes razón. Yo tal vez esos valores, valores mexicanos, los practico al cierpo en cierta. No, no son del todo mexicanos. Bueno, sí, los valores, por así decirlo, latinos, porque bueno, yo estoy más enfocado, bien, por lo que he sabido, es más estilo europeo, estadounidense, te desaparece, los padres quedan atrás. Bueno, europeo, perdóname, pero son muy unidos a las familias, especialmente a las personas mayores. Bueno, yo soy más individualista, más individualista. ¿O egoísta? Yo soy individualista, yo si lo quieres ver tal vez como egoísmo, tal vez será tu punto de vista. Yo lo que veo es supervivencia y bien que mi familia... Claro, egoísmo, porque tu mamá te estuvo cuidando desde chiquito. Si quieres llamarlo así, si quieres llamarlo así, pues es todo el tiempo que te brinda. Oye, ¿hasta qué edad te cuidó tu mamá? ¿Hasta qué edad? Bien, hasta que, bueno, conocí a mi pareja y tuve la posibilidad de salir adelante. ¿Qué fueron a con los cuántos años? Fueron aproximadamente a los... ¿22? Porque tienes 10 años de casa, ¿no? A los 22, sí, a los 22 años aproximadamente. ¿22 años? ¿Y 10 años que no ves a tu mamá? O sea, hasta los 22 tu mamá cuidó de ti. Bueno, sí que vivíamos en casa de mi tía, pero este... ¿Y 10 años que te olvidaste, no? Hace 10 años ya pude salir adelante por mis propios méritos, pues, con mi... Bueno, junto a mi esposa que me apoyó moralmente fue que pude poner este... Ok, vamos a hacer ahí un paréntesis porque es importante saber qué dice la ley, Mario. ¿Qué dice la ley respecto a los derechos de los padres también? Que tenemos derechos, ¿cierto? Aquí hay un doble derecho, ¿no? Tanto el que dio casa y sustento como el que dio alimentos. Entonces, la ley dice que el que da tiene el derecho a recibir. Entonces, todo este tiempo que su mamá se hizo cargo de él, que son 22 años, su mamá tendrá derecho a exigirle, ¿no? Mediante una demanda de pensión alimenticia... ¿22 años de alimento? 22 años de alimentos. Entonces, el juez, pues, le impone que de acuerdo a sus ingresos se le reduzca una cantidad. Ahora, como escuchamos que ella tiene una discapacidad, seguramente aumentará un doble, puesto que está haciendo un doble esfuerzo para sobrevivir. Ok, y esto, obviamente, el juez tomará en cuenta, en este caso, que la señora Julieta tiene tres hijos. Sí, dependiendo, ¿no?, equitativamente se puede repartir. El juez los manda a llamar y le dice, bueno, ¿cuáles son tus ingresos? Y también a Ema, que vive en Estados Unidos, a través de una carta rogatoria, se le solicitará que se presente ante un juez de Estados Unidos. Que, Ema, este programa se ve hasta Estados Unidos, a Norteamérica, y yo sí te quiero, como ser humano, pedir que hagas conciencia. Digo, por Dios, no sé cuánto ganes, pero está al 20 por 1, ¿no?, el tipo de cambio. Entonces, pues, ¿qué te cuesta mandar unos centavos para tu mamá, que bastante le van a hacer, o sea, bastante bien le van a hacer? Y, Dios mío, o sea, lo que le puedas mandar es muy bienvenido para que, además, este, pues, puedas hacer lo que creo corresponde. Porque si 18 años cuando menos vivió con ella, pues 18 años le corresponderán, según la ley de México, este, de nuestro país, hacerse responsable también a ella, ¿no? Así es. Y, bueno, aquí no te indica que es para que crea un capital, únicamente es para subsistir. Mano, manutención. Con la cantidad, ella fijará, sin esto, 5 mil pesos, 6 mil para subsistir, es lo que se entregará, más el porcentaje especial por la discapacidad. Así es. Ahora, ¿eso lo sabías o no lo sabías? Bueno, ahorita lo sé, no lo sabía anteriormente, pero, bueno, te comento. ¿Y estás dispuesto a cumplir la ley? Si quiere ir a poner la denuncia y todo, pues ya veremos si se determinará todo ante un jurado. ¿A ti te gustaría que tus hijos fueran tal y cual tú eres con tu mamá el día de mañana? Mira, en este aspecto, pues si ellos quieren hacer su vida y quieren salir y olvidarse de mí, está bien. Yo por eso me estoy haciendo este cargo, con los pocos ahorros que estaba generando a partir del negocio, fue que salí el año pasado. Tengo ahí, por así decirlo, mi colchón para cualquier imprevisto. Igual, por así decirlo, mi jubilación o pensión, como quiera verlo por mi medio, cuando ya tengo una edad más adulta, y bien ya no quieran estar conmigo con mis hijos, pues de ahí tomar. Ok. Ahora, voy a hacer una pausita breve para ir a una recomendación muy importante. ¿Cómo reaccionarías si le inculcaste a tus hijos no depender de nadie y cuando tú les pides ayuda te la niegan? La verdad, como que me decepcionaría si mis hijos me negaran la ayuda, aunque pues les inculqué ese valor. O sea, el hecho de no depender de nadie no quiere decir que en algún momento no vas a necesitar de alguien más. Entonces, o sea, sí está bien que les enseñes a tus hijos a ser independientes, pero siempre teniendo como esa corresponsabilidad de saber que son tus papás y los tienes que apoyar en todo momento. Pues yo creo que estarían bien ellos, porque si yo les inculqué eso, pues como ahora vengo a pedir que yo sea dependiente de ellos. Pues sí, creo yo que se puede confundir, si se llega a los excesos, entre el ser independiente con el desentenderse por completo de tu familia y pues hacer como que, pues ya me parió, ya ni modo, ya me educó, me dio de comer, tengo 18, ya. O sea, no la vuelvo a ver jamás. Yo creo que eso solamente sucede en algunas razas, ¿no? En algunas especies de animales. ¿Puede ser? Sí, sobre todo en aquellas especies en donde normalmente la mamá, porque no tiene forma de darle de comer, a las crías se las come. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues no se los comió, los educó, les dio educación, ¿cierto? Les dio ropa, casa, comida, sustento. También nosotros pudimos... ¿Sí estudiaste hasta qué grado? Hasta el bachillerato. Ah, ¿no estudiaste más que eso? No, ya tuve, ya más adelante fue cuando conocí a la que actualmente es mi esposa y bien ya... ¿Ya te casaste, te independizaste? Ya me casé, me independicé. Pues no puedo creerlo, que te hayas olvidado de tu madre y que se te olvide todo lo que ella te dio y todo el sacrificio de día con día. Tía, lo mismo que hizo mi madre fue lo que pasó con la situación de su padre. Primero, ¿tú crees que está bien? Si no hubo algún imprevisto, pues ya es muy su situación. ¿Ya es un problema? Según tú. Yo ahorita ya tengo otros gastos. Yo ya tengo otros gastos, yo ya no tengo tiempo. Si es por materia económica, pues si es como comentaba con el tema legal, pues ahí vemos más adelante si tiene por un abogado a mi madre, yo no sé. Pero yo este... Si tiene por un abogado, ¿quién? Mi madre. No necesita. Bueno, si tiene el tiempo. Te lo presento. Ok, bueno. En este caso, pues ya nos estaremos viendo más adelante las situaciones. Ah, muy bien. Ok, perfecto, no tengo problema. Ok, entonces vamos a conocer a Julieta Público, por favor, y una vez que pase, ¿no? Muy retador. Vamos a ver. ¡Gracias! Dios mío, y cómo, o sea, antes la puede mover. Sí. ¿Se la reinjertaron? Sí. Un poco, nada más, porque faltó muchas operaciones, pero ya... ¿Y eso dónde fue? En... ¿O cómo fue? En mi trabajo, trabajaba en la tortillería y estaba yo ya terminando de... ¿No trabaja usted planchando ropa? Sí, pero eso fue después, fue mucho después. No, ya después ya trabajaba yo en la plancha y... O sea, ¿cuántos años tiene que tuvo ese accidente? De esto, pues estaba muy pequeña, estaba más pequeña todavía. Ok, y usted hizo algo, los patrones que tenía entonces, ¿hicieron algo para que usted recibiera atención médica? Nada. ¿Alguna indemnización? Me hicieron la atención y me llevaron al hospital, me la pegaron y ya después ya no hicieron nada más. Realmente nadie le ayudó, yo le dije, Julieta, tenemos que reclamar, pero ella no quiso ya meter más abogado ni nada, ni tuvo el respaldo de sus hijos para que le ayudaran. A ver, Mario, ¿qué se hace, por favor? Es que no, a ver, más que dinero se necesita conciencia, se necesita humanidad, se necesita información y para eso estamos aquí. Tiempo que no tengo. Tiempo no tienes para tu mamá. No tengo tiempo ni para verlo a mis hijos. Imagínate que las mamás dijéramos, no, o sea, el niño llorando que tiene hambre o que ya se hizo popó o pipí o lo que sea, ¿no? No, este, ay, ya, cállate, no tengo chance, o sea, no tengo tiempo, hombre, ¿no? Por Dios, nada más acordémonos de lo que hacen por nosotros nuestros padres. Mario, ¿qué se hace en estos casos? Porque obviamente la señora ya tiene muchísimo que sucedió este percance, ¿no creo que ya estemos en tiempo precisamente de alguna demanda? Sí, los riesgos del trabajo, los accidentes de trabajo incluyen desde la salida de tu casa hasta el trabajo durante tu temporada laboral y de regreso. Cuando uno tiene un accidente de trabajo, el patrón está obligado a cubrir todos estos daños causados en el cuerpo y se califican los que imposibiliten el desarrollo propio como los que todavía lo posibilitan. Claro. Únicamente tienen un año para reclamarlo porque se tienen que calificar las lesiones, si fueron lesiones que impidieron el desarrollo o no. En este caso ya no se podría, pero hay instituciones que apoyan a personas con este tipo de discapacidad que les impide desarrollarse para tener una actividad productiva. Ok, ahora, ¿qué pasa ahora con usted? Porque sé que está trabajando, ¿está llorando? ¿Por qué? Porque mis hijos no me hacen caso, yo los busco y no me quieran apoyar, necesito y ya me estoy trabajando. ¿Usted puede hacerlo en estos momentos también? ¿Usted se considera que en algún momento de su vida o en muchos momentos de su vida fue dura y se le pasó como que la mano en eso de tú sea independiente, tú no necesites de nadie, vuela con tus propias alas, el cielo es el límite y no tienes que estar procurando a tus papás? ¿Perdón? Lo malinterpretaron mis hijos. Lo malinterpretaron, entonces me lo explica después de este consejito y no los explica a todos, ¿sí? Porque también tengo por ahí un dato de que cuando su padre, que hoy espero descanse en paz, la buscó para reconciliarse, usted tampoco quiso aceptar y eso creo que también lo vieron sus hijos. No quiero lastimarla, simplemente quiero que trabajemos juntas en eso para que reflexionemos y sobre todo usted podamos entender que como madre sí tenemos una misión bien importante que es hacer independientes a los hijos. Pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿verdad? Hay que tener límites como en toda la vida, los excesos siempre serán malos, ¿verdad? ¿A tus padres moral y económicamente si te piden ayuda? No, porque pues al final de cuentas son mis papás y ellos me apoyaron, entonces en su momento cuando yo lo necesitaba han estado ahí para mí, entonces no, no podría. No, no, pues mis papás siempre me han apoyado, pues yo debo apoyarlos a ellos también. No, jamás, siempre les daría todo el apoyo que pudiera. No, de ninguna manera yo siempre los voy a apoyar hasta el fin del mundo. Ay, bendito público, qué conciencia tan hermosa. Yo creo que para un padre debe ser algo vergonzoso, de verdad, no se lo deseaba nadie, yo nunca lo haría. Creo que es hasta humillante, Mario, de verdad, que algún padre tenga que pedir ayuda, ¿no? Debería de nacer de nosotros como hijos y obviamente en la responsabilidad y conciencia que debemos de tener ciudadana, por supuesto, y moral, ¿no? Humana, de ser nosotros que les diga, oye, pa, oye, ma, este, te quiero ayudar, yo sé que no necesitas, pero ¿me das chance de aportar algo para que tú puedas tener, no sé, algún gustito que te quieras comprar, lo que sea? O, te voy a depositar cierta cantidad en el banco para que cuando tú quieras y, ¿no? O sea, te sientas cómoda de poder tomar lo que quieras o llevarlos al doctor, no sé, lo que requieran, lo que necesiten, ¿no? Sí, la palabra sería reciprocidad. Y el punto es que yo no alcanzo a entender cómo algunas personas prefieren ver mal a otras a verlas mejor. En estos núcleos de familia, en el crecimiento de las familias, siempre es importante tanto inculcar la propia independencia y desarrollo como la sumersión en las familias. Entonces, sí, el caso aquí sería, como lo hemos planteado, si su mamá se hubiera olvidado de él y decirle, bueno, tú ya tienes 15 años, ya puedes hacerte cargo de ti mismo, y no. No, entonces, aquí esta conducta antisocial, como lo han dicho, es muy sencilla, es el camino fácil que muchas personas toman para no hacerse cargo de sus obligaciones. Claro, ahora, híjole, que de tres te salga uno, dices, bueno, pues no pasa nada, pero que de tres te salgan tres, ¡ay, Dios! Yo por eso vengo a pedir ayuda, porque yo ya no puedo con la carga. Ahorita la situación económica está muy difícil. Una palabra. Tía, tú tienes ahí un cuartito donde puede vivir mi, en este caso, mi madre. Y sabes que está viviendo en la azotea. Doña Patricio, le cargo, le cambio la palabrita, ¿no? No es carga. Es que es mucho el gasto económico. Yo lo sé, pero no es, o sea, no, de por sí está viendo que está mala cosa y luego no, no puede considerarse así. A ver, doña Julieta, este, ¿considera usted que se le pasó la mano? ¿En eso de independizarte y... No, sí, Rocío, yo lo sé. Y no, y sé fuerte y cosas así. Sí, yo lo sé, sí, sí, sí. Me equivoqué en decirle eso a mis hijos, de que fueran independientes, pero yo tenía mucho coraje, yo tenía mucha tristeza, mucho dolor de que cuando yo necesité a mis padres me dieron la espalda. Delante de mis hijos, ellos se dieron cuenta. Ya cuando me vi sola, me puse a trabajar, me dediqué a ellos, crecieron, me quedé con mi hermana. Llegó el momento en que mi hermana ya no puedo tener ahí, me subí arriba al cuarto de servicio y me quedé, pero ya no puedo trabajar. En el último trabajo que tuve, ya me corrieron porque mis manos ya no me ayudan. Me duelen mucho para planchar y me dieron las gracias. Ya no me puedo ni subir el pantalón, por eso no uso, porque no me puedo subir un cierre, no puedo botonar. O sea, duelen las manos, pero ¿está tratándose al médico? ¿Con qué dinero? ¿No tiene seguro social? No, nada. ¿No tiene seguro social? Nada, por eso le pedimos la ayuda a sus hijos, a sus hijos. Ahorita también para nosotros la situación económica está muy difícil. Si se hubiera puesto, por así decirlo, viva a tiempo antes, se hubiera creado un empleo estable, ya lleva en esto bastante tiempo. No, pero se puso por ella, fue por su salud. A ver, tu madre está viva y se puso más viva porque además, si no fue de ella la idea, no surgió de ella de venir hacia acá, si surgió de tu tía. Y yo se lo agradezco, en verdad, porque sí tenemos que hacer algo, Mario. Porque fue la primera interesada, bueno, ella fue la que quiero que ya esté, que alguno de nosotros, bueno, no sea mi hermana. No, Carlos, 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 perdón, a ver, por favor, ustedes son como mis hijos, aunque yo no haya tenido hijos, ustedes son como mis hijos. Ya, me fui de tu casa y ya hice mi vida. Patricia y Carlos, por favor. Carlos, en verdad, ¿no te da vergüenza comportarte de la forma en cómo te comportas? Pues, tal vez, como ustedes dicen, sea algo antisocial o algo así, yo lo veo como sea algo más... No, 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 o sea, como ustedes dicen, pues se nota, pero a lo que yo voy a... Así sobrevivo yo, así a mí me va a ir bien y ya si me llega a pasar algún momento de mi vida... ¡Qué buena palabra dijiste! Es correcta sobrevivir, se trata de vivir. No se trata de sobrevivir. Bueno, cada quien vive a su vida, cada quien lleva la vida de uno como quiere. Yo, en este caso, yo quiero... Pues, eres padre y te va a tocar también. Oye, si vivieras, Carlos, si vivieras en Marte, como digo yo, solito con tu familia y no tuvieras que convivir con el resto de los ciudadanos mexicanos, pues, haz lo que se te pega a la gana, mi vida, pero vives en un país donde existen leyes y donde nos podemos topar el día menos pensado o tus hijos y mis hijos se pueden topar el día menos pensado. Y si tú no sabes educar a tus hijos, pues, obviamente me vas a afectar de muchas formas. O tú mismo. O sea, ¿qué garantías tengo yo de que realmente en algún momento tú no afectes mi vida, tu comportamiento no afecte mi vida? Claro que tenemos que meter la mano y claro que tenemos que hacerte consciente de que estás en algunos conceptos muy equivocado, Carlos. Bueno, si llega a pasar ese día, pues ya se tomaran las acciones correspondientes. Ya llegó el día, el día es hoy. ¿O no, Mario? Sí, cuando me refería a conducta antisocial no quiere decir no me llevo con nadie. Sí, no, ni es una forma agresiva ni despectiva. No, sino que no encuadras dentro de las reglas sociales del país. Sí, sí. O sea, aquí, como bien lo dices, esta conducta va a afectar a terceros. En este caso está afectando a su mamá. Por lo tanto, la ley supo que en el momento en el que los padres sean abandonados por los hijos deberá entrar la ley para decirle oye, ahora te toca darle todo lo que se te dio de pequeño porque tú ya no tenías posibilidades. Y conforme vaya creciendo, pues será acreedora a que tenga más pensión por parte de sus hijos. Escuche. Ok, ahora, hay otra de las hijas que vino, se llama Elsa, tiene 22 años. Ella tiene apenas cuatro años que se fue, ¿verdad? Sí. ¿Qué se independizó? O dos. Dos. Dos años. Se fue a los 20. Vamos a conocerla y vamos a conocer su historia. Tengo la vida que siempre quise. Tengo mi propio espacio y hago lo que yo quiero. Mi mamá me estaba buscando. Me incomoda. No estoy acostumbrada a eso. Mi tía me dice que mamá está deprimida y necesita de mí. Yo no le creo. Ella es una mujer de carácter que puede sola. Ahora estoy libre. Estoy decidida a seguir así. No me voy a atar a nadie. Bienvenida. Gracias. Pásate. Te oyes como muy decidida, pero no te creo. ¿Por qué? ¿En qué aspecto no me crees? En muchos. Déjame ir a un consejito y ahorita regreso y hablamos, ¿sí? Claro que sí. ¿Agresiva? No. Para nada. Con dolor. No. ¿No? Tampoco. No. Vamos a ver. Después de este consejito, mis sobrinos se olvidaron de su madre. ¿Sabes lo que hizo doña Patricia? Yo pensé que estaba exagerando, doña Patricia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Y qué triste. Yo ya necesito que se salga mi hermana del cuarto de la azotea para que yo pueda rentar ese lugar. ¿Por qué no la metes en el cuarto de abajo? ¿En el cuarto de abajo? ¿En el cuarto de abajo? ¿Por qué no la metes? ¿Por qué no la metes como se fue? Oye, puedes hacer un huequito o algo así. Carlos, de verdad, mírete con tus comentarios. Mira, estás hablando de un ser humano, pero además estás hablando de tu mamá. Y tu mamá está viva y está al lado tuyo. O sea, no es una maleta. ¿Por qué no la metes? O sea, hay... O sea, rumba ahí. ¿Cuál era la primera interesada en que, bueno... No, también tú deberías estar interesado. No estoy interesado yo. ¿No? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es su mamá. Bueno, sí es mi mamá, pero yo ya estoy sola, ya vivo sola, ya soy independiente, ya no tengo por qué estar con alguien. ¿Y a la defensiva por qué? Yo no te voy a atacar. No soy de la defensiva, solo es lo que yo creo. Piernas cruzadas, brazos cruzados. ¿Usted es mamá ya? Yo así soy. ¿Sí? Sí, así está siempre. Ni siquiera me quiere contestar las llamadas. Cerrada de todo. Exacto, y ni siquiera me quiere contestar las llamadas. Oye, este, ¿tú sabes que el tipo de padecimiento que tiene tu mamía en las manos es hereditario? Sí, pero pues tengo tiempo, ¿no?, para verlo. Si es que lo haces por mí, tengo tiempo para verlo, ¿sí? ¿Quién sabe? Espero que sí. Y te deseo una larga vida y mucha salud. Gracias. Pero estamos viviendo tiempos precisamente muy complicados, ¿no? Y aguas, señoras y señores, porque lo que damos recibimos. La vida es un boomerang. Y sí o no, doña Julieta, la vida lo cobra. Pues sí, lo sí. No nos vamos de aquí. Dicen que hay otra vida. Y yo creo que la que hay realmente debe ser la vida. Porque aquí venimos como que de pasito a aprender, hacer lo correcto, ayudarnos los unos a los otros, amarnos. Y no es así como que cancioncita o no, y no cursilería. No. Si no aprendemos eso, realmente, ¿para qué estamos aquí? ¿Tú estás lista? Por ejemplo, te has llegado a preguntar si mañana estás dispuesta o lista para irte, para trascender mañana. ¿O vas a trascender, según tú? Pues yo vivo en mi día a día. Así que si pienso en eso, realmente no me interesa. ¿No? No. ¿Qué te interesa en la vida? Pues yo la disfruto al momento. ¿Cómo? ¿Disfrutas ver a tu mamá mal? Sí, me mantengo, salgo con mis amigos, paso tengo conmigo misma, no necesito de nadie. Así es como enseño a mi mamá. Tú no necesitas de nadie. Ok. ¿Y disfrutas ver a tu mamá así? ¿Puedes dormir? Sí. ¿Sí? Yo no podría. ¿Tú, Mario? No, definitivamente no. Nuestro núcleo familiar en casa es muy unido. Yo sé. Y siempre de apoyo a nuestra mamá. Yo sé que eres una persona como que muy ligada a tu familia, ¿no? De muchos valores y muchos... O sea, como que las cosas muy claras, ¿no? Y mira, Rocío, si Elsa supiera que Julieta, cuando estaba embarazada de ella, ella la defendió porque Ernesto no la quería. Ernesto no la quería y ella la defendió y se enfrentó. Bueno, yo no le pedí en hacer. Ay, pero... Yo no le pedí en hacer. Pero estás aquí gracias a esto. Yo no le dije, embarazada de mi mamá. Estás aquí gracias a esto. No necesitaría mi hija. Bueno, no existirías casa, comida, todo lo que has tenido. Oye, Elsa, eso de yo no te pedí en hacer, yo creo que todos los hijos lo decimos en algún momento. Yo se lo dije en algún momento a mi mamá y después me moría de la risa. Él le decía, yo no te pedí en hacer. No, pues qué tontería tan más loca. Pero ya después cuando empiezas a estudiar muchas cosas y sobre todo adentrarte en temas espirituales o energéticos y demás, descubres que sí, que sí pides nacer y que sí, que sí tú eliges a tus padres desde algún punto en donde estás, en algún momento y en algún momento de conciencia. Y tú, este, de pronto como que quieres escupir para arriba y te importa poco si cae donde caiga y ignoras que te puede caer en la cara, ¿no? No, yo no. ¿No? No. Pues yo estoy avergonzada de mis sobrinos. Ok, pero a ver, Patty, aquí vamos a hacer algo. O mucho, ¿no, Mario? Porque queda clarísimo que... A ver, Chimino, ¿tienes el audio de... Híjole, porque vamos a poner la cereza al pastel, ¿no? Que nos compartió Naim, ¿sí lo tienes? A ver, vamos a ver el audio. Escuchar, más bien. Hola, Emma, buenas tardes. Soy Naim Villagrán del programa Rocío a tu lado. Va a estar tu mamá en el programa. Va a exponer un caso porque ella se siente muy abandonada de ti y de tus hermanos. Queremos conocer tu punto de vista. ¿Por qué se han alejado? No, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de mi mamá, lo siento. No, no puedo contestar. Estoy muy ocupada. Danos tu punto de vista. ¿Por qué la tienen tan abandonada, Emma? Oh, I'm sorry. I'm working. Thank you. Así, así, tan ocupada, trabajando y demás, ¿no? Y todos, o sea, tres de tres. ¿Qué vamos a hacer, Mario? Bien, se ha dicho que un padre podrá mantener a 13 hijos, pero 13 hijos nunca podrán mantener a un padre. ¡Qué feo! Aquí, este tipo de conductas, por lo que yo alcanzo a entender, y más por el comentario de... Yo que le siento a eso, yo te pido ayuda. Si tanto quieres ayudar, ayúdala tú, deslindándome de la responsabilidad que me toca, aquí encuadraría perfecto un delito contra adultos mayores. Existe una fiscalía especializada, justo, perfecto, en cuando los hijos se tratan de desligar de la responsabilidad que tienen hacia sus padres. La primera sería la de la manutención, que es esta, y esta, justo la actitud antisocial que vemos con dos personas en el cual justo estas autoridades lo que hacen es obligarlos a que se encarguen de sus padres. Entonces, primero se les impone una llamada a atención, posteriormente una multa, y si sufren este abandono de los adultos mayores, es un arresto. Entonces, aquí procedería estas dos vías, tanto una en materia civil para dar los alimentos, como denunciar el abandono de los adultos mayores. Perfecto, entonces aquí, gracias Mario, aquí es muy simple. ¿Usted está dispuesta a denunciar, es decir, a demandar sus derechos? ¿Usted está dispuesta a levantar una denuncia para recibir lo que le corresponde? ¿Sí o no? Sí, hermana. Por favor. Me están preguntando a ella. ¿Julieta? Claro que sí. Julieta, la pregunta fue para usted. Pues, pues sí, no me quieren dar, yo les pido y no me quieren dar. Yo le pregunté si está dispuesta a levantar una denuncia. Porque si usted no está dispuesta a levantar una denuncia, nosotros no podemos hacer nada. Pero si usted sí lo está, cuenta con nuestro apoyo. Sí. Señora, así como en su momento les dijo a sus hijos que fueran fríos, este es el momento, el único momento en el que usted tiene que ser un poquito fría por su propio bien y hacer lo correcto para que simplemente reciba lo que le corresponde. No les va a quitar nada que no le corresponda a usted y que usted no les haya dado a ellos. Porque al final del día es un juez quien determina lo que le van a dar a usted y lo que le tienen que otorgar y lo que le tienen que depositar conforme a la ley y el juez lo dictamine. ¿Cierto, Mario? Sí. Aquí va a ir en tres vías a los dos hijos presentes y a su hija que está en Estados Unidos. Allá es un poco más rápido la ley, por lo tanto la citarán inmediatamente. Y le harán las deducciones inmediatas. Aquí se le notificarán, tendrán que acudir a una audiencia en donde el juez les dará una oportunidad de conciliar y si no, harán las retenciones mediante el congelamiento de sus cuentas o bien directamente de sus cuentas bancarias o con un oficio a sus trabajos. Así es. Entonces, señores, están informados, están enterados, nada más les van a llegar las notificaciones y usted, señora, pues estará como monitor viendo que esto ocurra para que entonces la señora pueda recibir lo que le corresponda. Sí, porque no es solo el dinero, moralmente la ves llorando todo el tiempo. Señora, moralmente poco se puede hacer por ahora, a menos que creen conciencia y está como bien complicado, ¿no? Gracias por haber venido, un gusto haberlos conocido y bueno, que todo lo bueno te siga, que te abrace y que verdaderamente permanezca contigo. Yo los veo mañana, si Dios quiere y si ustedes también. Hasta mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.